Buenas, empieza el mes del orgullo gay y en miércoles de cine vamos a hablar de una película de solidaridad, es una película hermosa, es una película en Escocia, durante un tiempo muy difícil y es el desmonte del estado benefactor. Todo el Reino Unido tuvo después de la Segunda Guerra Mundial una cobertura de estado benefactor que garantizaba salud, vivienda, educación a la mayoría de su población como un premio por lo que ellos sacrificaron durante la Segunda Guerra Mundial seguridad social de la cuna hasta la tumba y esa seguridad social permitió todo el desarrollo de Inglaterra en la posguerra. Para la época en que el microchip y la informática y los computadores se vuelven la punta de lanza de la tecnología y los altos hornos y las industrias y los aceros y el carbón dejan de ser la fuente energética de la revolución industrial que los ingleses crearon, Margaret Thatcher va a cerrar las minas de carbón y va a cerrar toda esa industria y eso va a arruinar a los escoceses y a la gente del norte de Inglaterra. Muchas películas se han hecho sobre esto, la visita de la banda, muchas películas se han hecho incluyendo Billy Elliot, pero esta película cuenta una historia en particular. Los mineros duraron en huelga durante dos años hasta que los arruinaron por completo. La desmontada de ese estado benefactor pauperizó muchísimo la vida en el Reino Unido y fue un episodio muy dramático de la historia en la época de Margaret Thatcher. La película empieza con una marcha por el orgullo gay y de pronto ve, la comunidad gay ve que no, no lo están atacando ni se les enviene encima a los policías, ni nada de lo que usualmente pasaba en las marchas está pasando. Entonces dicen, no, nosotros ya no somos el objetivo, qué curioso. ¿Quién será el objetivo? Y empiezan a mirar los periódicos y cuando empiezan a mirar los periódicos se empiezan a dar cuenta que están tratando de vandalizar al movimiento minero, que está luchando por la supervivencia de sus familias y de Escocia prácticamente como nación. Esto es importante, si algún día se independizan los escoceses, tiene mucho que ver con este capítulo. Y entonces los periódicos empiezan a desconocer las razones por las cuales se están dando las minas, toda la huelga de los mineros escoceses y empiezan a presentarlos como vándalos que no quieren dejar que prospere Escocia. Y entonces la comunidad gay decide que los mineros necesitan su solidaridad. Esto ocurrió, en verdad, que ellos necesitan su solidaridad y necesitan contactarlos para ayudarlos en la huelga, que es una cosa de mucho desgaste, una huelga tan grande como la que hicieron los mineros en el 84-85. Y resulta que en ese momento la película tiene una cosa absolutamente maravillosa y es que ¿quién puede ser, digamos, culturalmente la homofobia de los rudos mineros escoceses o del norte de Inglaterra? Era una cosa característica de la cultura. Para aceptar la ayuda del movimiento gay era una, digamos, una cosa imposible de pensar. Entonces se ponen a tratar de contactarlos, a tratar de contactarlos, a tratar de contactarlos hasta que alguien contesta. Y entonces empiezan a ver cómo se van a dar las entrevistas entre los líderes de las centrales o de mineras y el movimiento gay. Y empiezan a decirles, mire, ustedes necesitan toda la ayuda, toda la ayuda que puedan tener porque se están enfrentando a un enemigo descomunal, que es todo lo que significa el gobierno de Margaret Thatcher. Y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Y es una historia de solidaridad entre personajes completamente distintos, con modos de vida totalmente distintos, hasta que los dirigentes de las huelgas empiezan a darse cuenta que toda la ayuda que les puede llegar es necesaria, que esa solidaridad es importante, que no los están ayudando de otros sectores y empiezan a convencer a los otros mineros de que acepten una ayuda que se les está dando con la mayor buena onda y mirando cómo ellos están en ese momento en la mira de toda la represión del régimen que ocurrió en esos años. Es la historia de esta solidaridad, es la historia de cómo mostrar cada uno quién es en su valía como ser humano, más allá de sus proyectos culturales o históricos. Y la película es hermosa, divertida, solidaria. Pride significa orgullo y es orgullo por el orgullo gay. Y al final se voltea la jugada porque con el SIDA viene la discriminación. El SIDA fue casi que una ejecución en masa, porque no haber investigado durante cinco años el agente portador y todo lo que significaba el SIDA era como si hubieran hecho una ejecución en masa, eso no se ha cobrado como un crimen histórico que lo es. Entonces cuando empieza toda la discriminación, porque además de que no se investigaba, además de que no se dejaban a su suerte, era una condena a muerte en ese momento, el estigma era una cosa que realmente hacía mucho daño, hizo mucho daño a mucha gente en esa pésima costumbre que tienen los humanos de solucionar las enfermedades con estigmas, creyendo que echándole la culpa a una persona o alejándose de ella se van a alejar de la enfermedad. Eso se repite una y otra vez. Entonces, cuando viene el problema de toda la epidemia del SIDA, son los mineros los que van a terminar ayudando a la comunidad en ese dramático momento de la historia. Son tiempos de solidaridad, son tiempos de orgullo, son tiempos históricos. Hoy en miércoles de Cine, Friday.